¿Qué piensas que no te oigo, Pedro? Pues donde tú me has dicho, en la ventana, vigilante. Y si no ves tres en un burro, ¿por qué no te las quitas? ¿Por qué no? ¿Me avisarás cuando se aproxime alguien? Que sí. Muy bien. Como comprenderás, es que quiero que todo el mundo me envidie. Bueno, si es eso lo que buscas, ¿por qué no te las pones y sales a la plaza para que todo el mundo te vea? ¿Por qué no? Porque ha de ser de poco a poco, gota a gota. De momento, quiero presumir solo ante una clienta. No, ante una muchedumbre exaltada. Mira, mira, pues aquí llega tu primera víctima. Se acerca Rosario. Soy Rosario, perfecto. Que esa mujer es de los más envidiosos. A ver, ¿estoy guapa? Arrebatadora. Pues nada, atiende bien a la señora y presencia el espectáculo. Buenos días, don Pedro. Venía por dos libros de jabón. ¿Tiene? Uy, no íbamos a tener. Será por jabón, Rosario. Pero bueno, Dolores, ¿qué llevo usted puesto en los ojos? Muy buena pregunta, Rosario. Se llaman lentes tintadas y son el último grito. ¿Y sirven para algo más que para no ver ni torta? Ahí, Rosario, ahí. Tú te callas, Pedro. Sirven para ser la mujer más distinguida de Puente Viejo. ¿Le parece poco? De verdad que es que si no puede moverse del sitio me parece bien poco, sí. Mire usted y llore, Rosario. ¡Uy! Sí que es para llorar, sí, pero no con la intención que usted creía. Le compadezco a don Pedro. Se agradece, Rosario. Ale, váyase. Váyase que se le nota la pelusa a cada paso. Bueno, supongo que ya está satisfecha. Pues supones mal. Y ponte a vigilar que en breve llegará la siguiente pardilla. No sé yo quién es la pardilla aquí. ¿Cómo dices, Pedro? Nada, nada. Mira, que aquí viene Críspula. ¿Oye Críspula? Se también es muy envidiosa. A ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video.